A pedido de todo ese fandom fabuloso que tiene Tini, que me ha estado escribiendo tanto en los comentarios del primer video de análisis de interpretación que hicimos sobre ella, como en toda oportunidad que se presentara, hoy voy a volver a analizar otra interpretación en vivo de Tini, si la que ustedes me pidieron tanto en todos los comentarios. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde quiera que estén, mi nombre es Leonel Dolara y hoy vamos a analizar otra interpretación en vivo de Tini, gracias al pedido de todos sus fans que realmente son muy amorosos, es envidiable, debo decir, el fandom, vamos a decirlo así, que tiene Tini, así que les voy a conceder este análisis de carne y hueso en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023, que tanto me dijeron que tenía que ver. Como antecedente, no les voy a repetir lo que ya les dije en la reacción anterior que tuvimos, en el análisis anterior que tuvimos, pero sí les voy a decir que en este caso, este video no lo vi con anterioridad, no sé, por intermedio de ustedes, que dicen que es muy buena la interpretación, pero no lo vi, así que lo voy a ver ahora con ustedes. Bueno, ¿quién alguna vez no tuvo el corazón partido y sintió que quizás no iba a salir de esa sensación o no iba a poder salir adelante? Y esta canción, yo creo que también por eso la música es tan mágica y acompaña tanto porque te hace sentir que no estás sola, te hace sentir que hay otra persona que también está pasando por eso y lo más lindo de todo es que siempre se puede salir adelante. Y esos momentos en los que uno también está muy mal, son los momentos que te hacen crecer más que nunca. Así que esta canción es para todos ustedes, para los que tienen el corazón partido, que van a salir adelante y para todos aquellos que esta canción las acompaña en su momento. Carne y hueso para ustedes. Bueno, primero, envidia del micrófono de color. Me gustan mucho los micrófonos que tienen colores. Está muy bueno. Y me gusta esta... Fíjense que yo siempre les hablo de la cuestión escénica, de que el artista no es solamente la voz. Acá ya tenemos una actitud corporal fundamental. Fíjense que ella no está con un pie de micrófono, no está parada en el centro del escenario, sino que se bajó de nivel. Cosa que no es común. Ojo, no es común, pero que ya expresa mucho. Ya hay algo de intimidad. Fíjense que se acerca, se baja al piso del escenario. Eso está diciendo mucho. Recuerden, por favor, cantantes, por favor, la voz no es todo. Por favor, recuerden eso. Seguimos. Interrumpimos bruscamente la transmisión para recordarles que están abiertas las inscripciones para las jornadas intensivas de interpretación para cantantes que voy a dictar personalmente los sábados 26 de octubre y 2 de noviembre de 14 a 20 en la Academia M Charcas 4946 Palermo de esta ciudad de Buenos Aires. Como saben, la propuesta es de estas dos jornadas en las que trabajaremos con la metodología de taller intensamente en la práctica, en el entrenamiento, en el ensayo de la interpretación de las canciones que ustedes quieran trabajar y lo haremos con micrófono y con todos los elementos que necesitemos para la escena. Así que no se duerman porque, como saben, trabajo con muy pocas personas, así que las vacantes son súper limitadas. Las inscripciones con descuentos están activas. El video con todos los detalles de la propuesta y el link al programa completo los dejamos en la descripción de este video. Ahora sí, continuamos con la transmisión del video correspondiente. Muchas gracias. Bueno, menos mal. Le tenía un poco de miedo en este inicio a los ojos cerrados. Bien, me encantó que los abra. El micrófono tiene la T de Dini. ¡Guau! Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Solo a esa otra Y ahora de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo que tu hija Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de cama y hueso Te sigo amando hasta los besos Me estoy muriendo, estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome en la noche Cuando tú no... Bueno, dos cosas que tengo para decir. En primer lugar, si uno no conoce la letra, como es mi caso, ustedes seguramente que la conocen de memoria. Yo la conozco un poco porque me acuerdo cuando salió esta canción, el video. El video de esta canción lo había visto. Pero que como yo no sé mucho la letra, les debo decir que a veces no se entiende del todo. Me gustaría que fuera más clara en la formación de las vocales. Y después también quisiera decir, el director, sobre todo de cámaras, ¿Por qué enfoca a esa madre con el nene? Esta no sería la mejor canción para esa toma. Porque pobre nene no debe estar entendiendo mucho de qué estamos hablando, ¿no? Tú no estás, baby, te siento aunque tú no estás. Estoy muriendo y tú lo sabes, me conoces, yo te amo. Y aunque tú me dañaste, yo sigo estando aquí a tu lado. Tu fantasma está en mi cuarto, que yo le digo, baby, yo te extraño tanto. Eras mi amigo, a veces pienso que hay errores, que son para hacerte mejores. Pero este no es el caso, recuerda cuando me llores. Que no volveré, así me duele. Yo no volveré, así te amo. Yo me amaré, y esta será la última vez. Que voy a querer un beso que, que ya no me toca a mí. Interrumpimos bruscamente la transmisión de este video para recordarles que están abiertas las inscripciones para el taller de interpretación para cantantes online que voy a dictar a través de la plataforma Zoom todos los martes de 19.30 a 21.30 hora argentina desde el 22 de octubre al 10 de diciembre. Sí, ocho clases en las que trabajaremos a modo taller la interpretación de las canciones que ustedes elijan para trabajar y vamos a ver todas las cuestiones relacionadas a la presentación de un artista en el medio audiovisual. Recuerden que, como les digo siempre, trabajo con muy poca gente así que las vacantes están súper limitadas, las inscripciones con descuentos están activas y todos los detalles los tenemos en el video que hicimos a propósito de esta propuesta y tenemos el link al programa completo en la descripción de este video. Ahora sí, continuamos con la transmisión del video correspondiente. Muchas gracias. Me estoy muriendo, estoy muriendo, estoy muriendo por un beso. Muchas gracias. Bueno, me frené de interrumpir esta parte porque estaba esperando la lágrima, les voy a confesar. Estaba esperando la lágrima. No la vi, lo cual no significa necesariamente que no esté sintiendo. Ojo, porque si no parece que si uno no llora. Pero hubiera sido interesante verla, de todos modos debo decirles en este caso. Me parece que ha tenido una muy buena interpretación, una muy buena interpretación. Vuelvo yo a lo que decía la vez pasada, ¿no? Es una actriz, no es lo mismo. Una actriz tiene un entrenamiento, una experiencia, un antecedente respecto de la posibilidad de interpretar sentimientos que no necesariamente son propios. En este caso creo que sí, pero que a pesar de que sean propios, el tiempo va pasando y uno la canción la sigue, lógicamente, interpretando. Hay una interpretación bastante profunda de lo que dice. ¡Vuelvo yo a lo que dice! 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 A veces me parece que este tipo de canciones pueden ser para la adolescencia en adelante. Cuando yo veo nenas tan chiquitas en la audiencia cantando estas canciones, me pregunto qué será lo que entienden, ¿no? Digo, porque una experiencia de amor bastante profunda, bastante profunda, como la experiencia de amor de la que habla esta canción, lógicamente es algo que puede aparecer en la adolescencia. La adolescencia tiene, por supuesto, una pasión, una cuestión de enamoramiento específico, podríamos decir, pero no antes, creo yo. La verdad es que me gustó, valía la pena verla, valía la pena verla. Creo yo que si hubiera abierto un poco más los ojos, porque estuvo con muchos ojos cerrados, a mi modo de ver, hubiera sido todavía más intenso. Los ojos cerrados en este caso están, digamos, en el lugar de encontrar esos sentimientos, de concentrarme en esos sentimientos y de desnudarme en esos sentimientos. Pero la desnudez es tan profunda, fíjense que lo acabo de hacer yo también, a propósito, ¿sí? Yo estoy, cuando cierro los ojos, en mi caso, estoy tratando de revivir lo que acabo de ver, de analizarlo, de tratar de conectarme, de vibrar en esa misma, y al hacer esto, estoy desconectándome de ustedes, ¿sí? Lo hago a propósito para que vean lo importante que es el tema de los ojos abiertos. Si ella hubiera tenido los ojos abiertos, hubiera sido mucho más potente de lo que fue, que ya fue bastante potente. La verdad, me gustó mucho lo que hizo. Me gustó mucho el que haya cantado de esa manera, ¿no? Arrodillada, abajo en el escenario. Se nota que es una canción que no le es indiferente, desde ya. Los ojos cerrados, creo que son esta cuestión de tratar de encontrar estos sentimientos adentro, y como es algo que la compromete emocionalmente tanto, se desconecta un poco del espectador al cerrar los ojos. Así que, en este caso, aunque parezca reiterativo, voy a volver a evaluarla con un 8, que, vuelvo a repetir, yo soy muy exigente. Es una excelente nota en mi caso. Muy bien, hasta aquí llegamos entonces con el video de hoy. Les agradezco mucho, especialmente, sí, a todos los fans de Teenie, que la verdad me han sugerido que analizara esta interpretación y la verdad que valía la pena. Así que les agradezco mucho. Síganme sugiriendo porque, como les digo, voy a seguir analizando en muchas ocasiones artistas que, tal vez en distintos momentos, tienen distintas interpretaciones. Así que, es válido la sugerencia. Como siempre, muchísimas gracias por estar del otro lado. Y recuerden que bailamos alrededor y suponemos, pero el secreto se encuentra en el centro y sabe. Hasta la próxima.